Hablamos hoy con Juan Domingo, él es abogado, es todo un señor letrado con sus especialidades, que ahora él no lo va a contar, además de ese consuelo, la bajada de Costa Rica para Andalucía y muchas más otras cosas, porque él no ha perdido el tiempo, lo ha aprovechado al máximo y ha sabido estar siempre en cada momento, en el lugar y en el momento adecuado, como solemos decir. Y hoy, claro que sí, también estamos en el lugar y el momento adecuado, porque una amiga en común, que se trata de Pilar, la propietaria de este bonito rial que formó hace ya unos años junto con su esposo y que hoy nos abre las puertas también para mostrarnos este bonito hotel en un sitio tan espectacular como es la ciudad de Tánger. Vamos a saludar a Juan, que es uno también de los invitados, que viene hoy a cumpleaños y que tiene su despacho en Málaga. Pues buenos días, Juan, ¿qué tal? Que esta experiencia tan bonita que hemos coincidido, de verdad, encantado. Buenos días aquí en otro continente, ¿verdad? En África, pues encantado, ¿verdad? Bueno, nos invitamos a Pilar, una amiga en común y tu esposa también, encantadora Ana. Gracias, muchas gracias. El motivo principal, evidentemente, es venir a la fiesta que hace Pilar, que yo creo que de aquí a unos años le tienen que hacer una película de estas bonitas, de África, como algo tan bonito, tan simbólico como una española que viene aquí, que monta su negocio, que hace su familia. Tiene que ser muy interesante contar y relatar esa vida. Pues a mí se va a contar, vamos a poner, por lo menos hacer nosotros un corto, ¿no? Hacemos un guión y contamos con cámara y todo, podríamos hacer un corto por lo menos nosotros para ir un poquito introduciendo. Pero como esto todavía está en proyecto, incluso, ¿qué le parece? Hoy, aprovechando la ocasión y, bueno, un poquito ausando, ¿no?, de haberlo conocido, podríamos también hablar de algún tema que esté en auge. Porque yo sé que hoy, por ejemplo, se habla mucho de las hipotecas, pero también se habla mucho de las inversiones, tanto aquí en Tánger también, que por lo visto está mirando también en Rusia, está mirando también muchas inversiones, como también en la Costa del Sol, sobre todo en Marbella, que parece que ya está subiendo un poquito más de lo que unos años hemos tenido de bajoncillo. Pero que parece que sí, las inversiones son un tema importante también, porque así la gente coge confianza, que ahí sí, que hay grandes capitales guardados por ahí, que no se atreve uno cómo lo va a sacar y dónde lo va a invertir. Entonces, podríamos hablar de este tema, si le parece, o cualquier otro, que vea usted de interés para nuestros telespectadores y radio oyentes. Claro, tú lo acabas de decir. Ahora mismo España tiene unas grandes oportunidades, siempre en Marbella, que es una de las pioneras en las inversiones, en atraer como foco atractivo turístico del turismo residencial, y también incluso el del propio inversor, puro y duro, un fondo de inversión que quiera gestionar aquí cualquier rentabilidad, algún proyecto que lo consideren viable. Lo que pasa es que eventualmente estamos en elecciones, llevamos elecciones sin respirar, las autonómicas, las locales, y ahora las generales del 21 de diciembre. Eso está generando también un poquito, lógicamente, la incertidumbre. Y el dinero es muy cobarde. El dinero siempre espera a ver qué es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque son proyectos a desarrollar. Interesa mucho qué autoridades son las que van a gestionar. De momento, ¿verdad? Tenemos en la alcaldía gobernando un partido, en coalición con otro, con muchas ganas de hacer las cosas, la Junta Andalucía, con muchas ganas de hacer las cosas, y ahora ver qué gobierno va a venir nuevo, ¿no? Con la independencia de los resultados electorales y la ideología dominante o la ideología de cada uno. Pero la inversión siempre trata el riesgo con la rentabilidad. Son dos binomios fundamentales que ellos son paralelamente. Marbella da estabilidad en cualquier estudio de riesgo por esa rentabilidad que siempre promete de base. La verdad que yo siempre, cuando toda esta época, ¿no? Que se hablaba de la crisis, que ya no se habla menos más, ¿no? Se hablaba, pues, de que Marbella no era España. O sea, que de una manera u otra, Marbella se ha ido salvando. Los que han tenido empresa en grandes ciudades, en Madrid o en otras ciudades, realmente Marbella se iba salvando, entre comillas, ¿no? Por decir, la comparativa, ¿no? Y me decía, ¿no? Cuando he hablado con ellos, Elena, es que Marbella no es España. ¿Es cierto? Es correcto que siempre estamos en una zona de costa. Una zona muy privilegiada, muy mimada físicamente por la climatología que tenemos y también, pues, lógicamente, porque hay mucho potencial ya residente viviendo en Marbella. Pero que duda cabe que ha habido mucho resentimiento de puestos de trabajo, la gente se ha recolocado, lo hemos pasado mal en Marbella, no había ese volumen de operaciones, las notarías estaban vacías, y no solamente eso, sino que lo que eran los trabajos de reforma no se daban, los trabajos, mucha gente, mucha criatura que ha ido a entrar al paro. Pero es verdad que la primera saca siempre la cabeza a flote de un naufragio siempre en Marbella, ¿no? Un naufragio, pero sí de una crisis, de una situación difícil. Y el más, siempre al final, el más débil es el que hay más que proteger en esos momentos. De ahí, fíjate, en todos esos temas de la hipoteca, la ejecución hipotecaria, lo que se ha vivido aquí, de las acciones en pago, de las cláusulas en protección al consumidor, todo eso tocaba de lleno a Marbella porque había mucha gente que los bancos habían facilitado hipotecas, incluso sobre un suelo que era discutido, pero se habían dado hipotecas. Y ahí hay un filtro. Y al final están las personas perjudicadas, ¿no? Que es el consumidor, el adquirente real y verdadero, no el inverso que viene a especular. También hay que situar eso. Marbella siempre va a ser un buen sitio, va a tener siempre un buen ambiente, un buen clima para el inverso, pero también Marbella debe ser un ejemplo de protección al consumidor, porque es turismo y porque es calidad, y es una ciudad de calidad. Y es lo que yo fundamentalmente veo. Bueno, nos estamos desviando y vamos a hablar de las inversiones, pero hay que tanto de qué hablar y como tenía tantas ganas también de que me hablara, sí, porque de la hipoteca también debíamos hacer un programa hablando de esto, porque también muchas veces decimos, bueno, y si ponerme en manos de un abogado me va a costar más el collar que el perro, o sea, porque muchas veces, bueno, ponerse en manos de abogado también un poquito así, te lo tienes que pensar, porque vaya a ser que no te compense lo que puedas reclamar de esa hipoteca, como hablábamos ayer un poquito en esta hipoteca suelo, hipoteca no sé cómo la llamáis, pero que si se puede reclamar realmente te va a salir beneficioso lo que vas a reclamar, o lo que te hayan que devolver o no, con lo que le tienes que pagar al abogado, o sea, de eso hablaremos en otro programa, y como estamos en Marbella, que estamos aquí, vamos a hablar de un programa, lo hablaremos próximamente, ya se compromete Juan a hacerlo, ¿no? Claro, hablamos de las techos, de las cláusulas suelo, de las cláusulas de crecimiento anticipado, y todo eso, pero bueno. Tenemos un poquito de hablar de las inversiones, porque a mí me interesa, usted se relaciona muchísimo, porque yo no le he presentado correctamente desde un principio, porque eran tanto los de, no diríamos todas las medallas, que se menciona todas, pero sí que me gustaría hacerla, porque nos ve que es usted una persona que ha viajado, está instruido en todo, y un estudioso, porque claro, la ley es que está el día a día, todos los días estudiando, ¿no? Siempre cambian las leyes de un año para otro, y hay que estar en ello, entonces, eso es de... Fíjate, ha habido unas modificaciones ahora enormes, la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas, la ley de enjuiciamiento civil, ha tocado la ley hipotecaria, hay una nueva ley de jurisdicción voluntaria en todas estas cosas, expedientes de dominio, en todas estas cosas de herencias y todas estas cosas que antes estaban, se habían quedado soletas, bueno, pues ahora ha habido unas modificaciones tan importantes que, lógicamente, el abogado se tiene que poner al día, pero como tú dices, en materia de inversiones, lo que yo te generalizaría, y volviendo en concreto al cambio de inversiones, yo hace poco vine del foro, un foro, di una conferencia en la Universidad de San Petersburgo, sobre inversiones, ¿no? Curiosamente, ahí había mucho atractivo al español, al mundo iberoamericano, la apertura del mundo ruso a iberoamérica no es una cosa de ahora, nos creemos que sí, pero ellos siempre han tenido unas relaciones muy estables. Entonces, estudiábamos los modelos de inversión, y hay muchas opciones de mercado para la inversión, en casi todos los países iberoamericanos, como en España y como en Rusia fomentan mucho, la invierte y yo te doy la residencia. No solamente para el turismo residencial, es decir, usted simplemente por el hecho de tener un patrimonio o por el hecho de tener un dinero determinado en cuenta bancaria, le vamos a dar la residencia, que está fenomenal, sino también al emprendedor, es decir, al que genera y crea empleo. Eso ya lo tenemos en España, en la ley de emprendedores, pero también son modelos que estamos exportando. Es que España se vende muy poquito. Iberoamérica copia muchísimos modelos. Y el binomio inversión-residencia se da en Centroamérica, que es lo que yo conozco de las inversiones. Se da en toda América del Sur. Y ellos siempre a nosotros nos miran como un ejemplo, es decir, por donde va España es por donde nosotros tenemos que tirar. Ha habido una nueva reconciliación, en cierta medida, un nuevo descubrimiento de América. Muchísimas empresas españolas allí. Los iberoamericanos quieren también acercarse aquí, quieren ofertar sus productos, quieren meter redes de distribución. Cuba ahora mismo es un sitio fantástico. Yo te hablo de mercados nuevos. Cuba está en la perestroika, total. Los mismos, el gobierno cubano, sin entrar en política, están ellos que saben que esto se acaba y hay que gestionar el país para que continúe adelante. Con un sentido de Estado como lo tuvo Gorbachev, ¿verdad? Con la perestroika y luego Gelsing y luego todo ese sistema para evitar una diáspora y un descontrol legal, ¿no? Pero Marbella siempre ofrece para todo tipo de inversionistas una opción que no tienen otros lugares, a otros lugares como Alemania. Tú imagínate crear una empresa en un polígono industrial de San Pedro, de Marbella, de Estepona y tener al lado este clima, este campo de golf, el concepto de turismo-residencia, lograr atraer a la inversión por ese camino, por el camino del clima y del bienestar. Me parece una maravilla todas las cosas que nos está contando porque realmente las personas, bueno, como yo, que soy una enamorada de Marbella total, pero sí que para tantas ciudades, antes comentábamos realmente Tange, sí que se ha construido muchísimo y me imagino que se ha invertido también mucho aquí, ¿no? Pero, sin embargo, no se notan tanto los cambios, ¿no? Como de una ciudad que evoluciona, ¿no? Como lo han hecho otras, ¿no? Mira, fíjate, yo no voy a entrar en política, pero creo que es tan bonito la oposición, el tener ideas divergentes, tener la idea del sentido de control, que eso hace que los países mejoren y se desarrollen más. En España, entrando un partido, entrando otro, pero hay oposición y hay una prensa que ataca, que cuestiona, que critica, que esto, que no, no se está haciendo esto, que no se barre este, este, va... Eso es fundamental. El diálogo y la controversia. Si no hay controversia, no generamos soluciones a las cosas. Es decir, la gente trabajamos un poquito con la presión, ¿no? Los abogados tenemos lo que se llama el día de gracia. ¿Cuántas veces utilizamos el día de gracia? Es decir, cuando ya ha agotado el plazo, nos dice la ley que todavía, hasta las 15 horas del día siguiente, podemos presentar los escritos. La gente como que hay que tener siempre soluciones y muchas veces inextremi, ¿cómo se adoptan? O bien, por ejemplo, temporalmente inextremi, y con esas otras es por una presión política. Y también control. Sí, por supuesto, en Marruecos también fomentan todo lo que hemos hablado. Marruecos tiene un potencial que ya sabemos que de inversiones españolas en Marrakei, en Casablanca está muy presente, como también, lógicamente, por ser el primer país que ellos topan de la Unión Europea, ¿no? Y también nuevos proyectos que también... Yo estoy aquí ya hablando con alguna autoridad local para un proyecto que querían hacer los rusos. Mira, hablando de rusos, le dije el otro día al alcalde la intención de hacer un foro económico en Marbella, del mundo iberoamericano en Rusia. Los embajadores, que yo conozco más, que son los de Centroamérica, me dijeron que estaban ellos dispuestos a venir. Lógicamente, ellos vienen con sus dietas y tal. Lograr que Marbella sea un puente entre Rusia e Iberoamérica, porque al final nos quedamos aquí, el que dice, el que organiza las cosas, es el punto de referencia, el vértice de unión, el ángulo, donde convergen todos los vectores, ¿no? Entonces, en Marbella queremos hacer... Yo ya hablé con la autoridad del Foro Económico de San Petersburgo, que se celebra ahora el 16 al 19 de junio, sobre lo mismo de inversiones de Rusia. Y los sponsors, y ya lo van a traerlos. Y lo que me encantó es que me encontré a un alcalde con ganas de trabajar. A mí me da igual que sea de un partido, que sea de otro. Y no para ablucrarse uno. Trabajas para los demás. Porque trabajas para los demás, terminas trabajando para ti. Para que la gente tenga mejor empleo. Esto que es un poquito demagógico, ¿verdad? Muy contemporizador. Pero, en cualquier caso, es el truco de la gestión. Cuando te encuentras un alcalde que es un gestor, y que quiere hacerlo bien, pues yo me he encontrado a un equipo de gobierno con ganas de las cosas. Me da igual el partido que sea. Tienen ganas de las cosas. Que se equivocan. Habrá que criticarlo. Estupendo. No sé si ha hablado usted en el desayuno con Madalena Álvarez. Que hemos estado desayunando en esta bonita terraza de la mansión Blas. Y, bueno, por lo menos no hemos hecho alguna foto. Yo he hablado un poquito con ella. Pero, bueno, usted habrá profundizado un poquito más. No tiene, fíjate. Yo, como estaba desayunando, y nosotros también, y todo eso, yo creo que el marco era estar tranquilo y estar relajada ella. Pero sí, Madalena Álvarez, que mujer. Un exponente, una mujer en plena democracia, desarrollando cosas. Que, ya te digo, que, bueno, ha tenido sus problemas que yo no entiendo. Vamos, que no son de hablar aquí, ¿no? Pero, Madalena Álvarez, una mujer que ha traído a fomento, creo que fue ministra de fomento en la época de socialistas de Zapatero. Fíjate. Y yo recuerdo que estando comiendo con la embajadora de Costa Rica, ella estaba, porque estaba presidiendo no sé qué banco de comercio internacional. Me estoy quedando un poquito, porque el FMI era, no. El FMI no, porque ya ahora está presidido por un americano. Antes lo fue rato, ¿no? Pero creo que el Banco de Comercio Exterior Internacional, lo que estaba ella, presidiendo unas cosas muy importantes. Como ministra de fomento, ha traído la vez aquí a Málaga. Yo hablo de la gente que tiene ganas de cosas. Es un amante de Málaga. Pilar tiene el atractivo, el sexapilete de glamour de atraer a la gente. Es una empresaria también, que luego hablaremos con ella, una empresaria española aquí en Tangier. Es muy querida, tú sabes que es muy amiga de mis mujeres, Pilar es... Lleva aquí muchos años, se casó con así, amor, lo que es amor, novelesco. A Pilar hay que hacerle una novela, no una novela, su vida, una biografía, unas memorias, unas memorias de África, unas memorias de Tangier, donde ella describa todo lo que ha vivido, y donde ahora tiene este hotel tan magnífico, que atrae tanta gente que viene a descansar, muchas autoridades españolas, que... Famoso mucho. Y todo, ¿eh? O sea que... La Presley, y ella siempre ha tenido unas relaciones excelentes, con muchísimos políticos de renombre en España, y también en el mundo artístico, también, y bueno... Qué maravilla, bueno, nosotros lo estamos disfrutando de momento aquí, que estamos como reyes, en este, como un palacete. Nos vemos próximamente, vamos en breve al cumpleaños de Pilar, y tenemos un compromiso para todos nuestros teleespectadores y radio oyentes para seguir hablando de temas legales, ¿eh? Del sabio Juan, que nos pone aquí, nos transmite toda esta sabiduría de todo lo que es abogacía, de todo lo que él ha estudiado, y que, bueno, podamos aprender un poquito más y no nos coja nada de sorpresa. Y me ha encantado lo que ha dicho de este nuevo descubrimiento de América, ya que nos van a quitar que teníamos la festividad esta del día 12, que mucha gente que no estaba de acuerdo, por lo visto, así que ya tenemos otro día que celebrar, porque si nos quitan uno, pues ponemos este nuevo que usted nos ha hablado. No, Juan, no estaría mal, ¿no? Mira, muchas gracias. Lo de sabio te lo deja un poquito en la esquina guardadito. Yo soy un hombre muy trabajador que me equivoco mucho porque el que habla hierra. El que no habla, de luego, no se equivoca. Eso sí, ¿no? No se sabe Jesús lo que decía que nunca se había repetido de haber hablado, ¿no? pero bueno, ¿qué quiero decir? Que sí, que muchas gracias, de verdad, que para mí también es un honor estar aquí con Pilar y con Asís, que son un matrimonio muy querido para todos los andaluces y los malagueños y nosotros en concreto también. Y muchas gracias por la entrevista que me has hecho tan linda y en efecto, cuando queráis, hablamos de otros temas legales en lo que yo pueda. Ya profundizaremos un poquito más, que hoy estamos celebrando el cumpleaños de Pilar, así que próximamente hablaremos de temas legales ya más profundamente con el señor Letrado, con Juan Domingo y que ha sido un placer para nosotros compartir estos momentos, este desayuno y el cumpleaños de una amiga en común que es Pilar. Muchas gracias y nos vemos en Marbella. Nos vemos en Marbella, hasta prontito.